En los últimos meses, con el objetivo de poder seguir apuntalando la recuperación del salario real, se han logrado un cierre de paritarias que ha implicado un aumento de los salarios. Y para lograr que este beneficio que dispuso la ley, que se sancionó el año pasado, no se reduzca, lo que se está definiendo hoy es aumentar el tope a partir del cual se tributa el impuesto a las ganancias desde los 225.000 pesos a 280.792 pesos. Esto implicará que 1.200.000 trabajadores, menos que en el 2019, tributen este impuesto, que se mantenga este beneficio. Todo el esquema de políticas económicas que llevamos adelante es un esquema de políticas económicas que transforma realidades, transforma realidades de las trabajadoras y los trabajadores para que la Argentina siga en la senda de la recuperación y en la senda de mejorar la capacidad de los ingresos. Le voy a dar la palabra al Secretario General de la CGT, Héctor Daer. Héctor, por favor. Bueno, buenas tardes, o buen día, perdón, a todos y todas. Buenas tardes, este es un paso más que comenzó hace un tiempito cuando tomamos la decisión conjuntamente con el Ministerio de Economía, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Desarrollo Productivo de adelantar las paritarias, mejor dicho, de plantearle al gobierno el adelantamiento de paritarias, el acceso del gobierno a esta idea para que nuestro...